Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, ¿cómo te encontraremos al declinar el día? Si tu camino no es nuestro camino, detente con nosotros. La mesa está servida, caliente el pan y envejecida el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate, quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos esta Eucaristía por Zulmayalena Parra Arcila en su cumpleaños. Quiero contarle que Zulmayalena es mi mamá y el día de hoy mi familia y yo hemos querido mandar a celebrar esta Eucaristía para agradecerle a Dios por la vida de ella, por su generosidad, su disposición y su entrega siempre para con todos. Queremos entregar aquí también la salud y la vida de toda nuestra familia. Tengan todos muy buenos días. Buenos días, Padre. Qué bueno es poder estar aquí celebrando el gran don de la Eucaristía. Saludamos de manera especial a todas las personas que se encuentran en los hospitales, clínicas o en sus casas con alguna enfermedad. Pidiéndole al Señor que nos regale a cada uno de nosotros la gracia de poder mantenernos firme a pesar de las dificultades. Por eso, reconociendo que todavía tenemos muchas cosas por mejorar, vamos a pedirle perdón a Dios. Digamos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad, Señor De nosotros piedad Señor Te ofendimos con el pecado No escuchamos tu voz de Padre Tú perdónanos por favor De nosotros piedad Señor No te vimos en el hermano Fuimos ciegos no lo negamos Fuimos duros de corazón De nosotros piedad Señor Oremos Dios todopoderoso y eterno aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad Y para que merezcamos conseguir lo que nos prometes Concédenos amar lo que nos mandas Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios Por los siglos de los siglos De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos Hermanos Sed buenos, comprensivos Perdonándose unos a otros Como Dios los perdonó en Cristo Sean imitadores de Dios Como hijos queridos Y vivan en el amor como Cristo los amó Y se entregó por nosotros A Dios como población Y víctima suave Y víctima de suave olor De la fornicación La impureza Indecencia O afán de dinero Ni hablar Es impropio de los santos Tampoco vulgaridades Estupideces O frases de doble sentido Todo esto Está fuera de lugar Lo de ustedes Es alabar a Dios Tengan entendido Que nadie Que se da a la fornicación A la impureza O al afán de dinero Que es una idolatría Tendrá herencia En el reino de Cristo Y de Dios Que nadie los engañe Con argumentos falaces Estas cosas Son las que atraen El castigo de Dios Sobre los rebeldes No tengan parte con ellos Antes si eran tinieblas Pero ahora Son luz Por el Señor Palabra de Dios Seamos imitadores De Dios Como hijos queridos Seamos imitadores De Dios Como hijos queridos Dichoso el hombre Que no sigue El consejo De los impíos Ni entra Por la senda De los pecadores Ni se sienta En la reunión De los cínicos Sino que su gozo Es la ley Del Señor Y medita su ley Día y noche Seamos imitadores De Dios Como hijos queridos Será como un árbol Plantado al borde De la sequia Da fruto En su tiempo Y no se marchita En sus hojas Y cuanto emprende Tiene buen fin Seamos imitadores De Dios Como hijos queridos No así Los impíos No así Serán paja Que arrebata El viento Porque el Señor Protege el camino De los justos Pero el camino De los impíos Acaba mal Seamos imitadores De Dios Como hijos queridos Dichoso el que Con vida indachable Camina en la ley Del Señor Dichoso el que Guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra Me da vida Confío en mi Señor Tu palabra Es eterna Y en ella Esperaré El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Lectura Del Santo Evangelio Según San Lucas Gloria a ti Señor Un sábado Enseñaba a Jesús En una sinagoga Había una mujer Que desde hacía Dieciocho años Estaba enferma Por causa De un espíritu Y estaba encorvada Sin poderse enderezar De ningún modo Al verla Jesús La llamó Y le dijo Mujer Quedas libre De tu enfermedad Le impuso las manos Y enseguida Se puso derecha Y glorificaba a Dios Pero el jefe De la sinagoga Indicando por qué Jesús había curado En sábado Se puso a decirle A la gente Hay seis días Para trabajar Vengan pues A que los curen En esos días Y no en sábado Pero el Señor Le respondió Y dijo Hipócritas Cualquiera de ustedes No desata en sábado Su buey O su burro Del pesebre Y los lleva A abrevar Y a esta Que es hija De Abraham Y que Satanás Ha tenido Atado Dieciocho años No era necesario Soltarla De tal ligadura Al día sábado Al decir Estas palabras Sus enemigos Quedaron Abochornados Y toda la gente Se alegraba Por todas Las maravillas Que hacía Palabra Del Señor Se nos presenta El día de hoy Un panorama Conocido Que ya hemos Venido Escuchando Durante estos días Las mismas Características Cuál será La insistencia De Jesús Sábado Un lugar Sagrado Como es La sinagoga Para los judíos Y una curación Y como cosa extraña Una persona Que le hace frente Ciniéndose a la ley Para el Señor Hay algo Que no tiene horario Porque todo tiempo Es justo Y es el amor Y la misericordia A Jesús Le interesa Amar A todas las personas En cualquier momento Y su amor El día de hoy Y en esta mujer Se ha expresado Con el don De la sanación Con el deseo De poderla sacar Adelante Porque lleva Mucho tiempo Encorvada Sin poder Desarrollar Su vida De manera natural Hoy Hoy Tendríamos que pensar Cada uno De nosotros Qué es lo que está Encorvando O dañando Nuestra vida Cuáles son las cosas Que hoy No nos están Permitiendo Seguir adelante Desarrollarnos Y evolucionar Que lo único Que hacen Es mantenernos Atados A una enfermedad Hoy Tendríamos Cada uno De nosotros Que pensar En estas cosas Que nos ha dicho El evangelio Porque puede Que no estemos Enfermos Simplemente Física Sino espiritualmente Y hemos dejado Que nuestra vida Se vaya Encorvando Lentamente Perdiendo La esperanza Porque no Hemos dejado Que cada uno De nosotros Pueda Verdaderamente Hacerse libre En este evangelio No hubo una curación Hubo varias La primera Y la más evidente La de aquella mujer Que estaba encorvada Por su enfermedad Pero otras También muy importantes Aquellas personas Que Jesús sanó Cuando les dice Que lo más importante Es poner la fuerza En la persona Y no en la ley Hoy muchos de nosotros Somos esclavos Y no somos Capaces de renunciar A nuestras ideas A nuestros miedos O a muchas De las cosas Que nos atan Porque nos sentimos Atrapados Por la situación Y queremos Seguirnos Ciñendo A una ley O a una norma Que lo único Que hace Es desmeritar Y anclar A la persona A sus debilidades Hoy tenemos Que hacernos libres Hoy tenemos Que reconocer Que necesitamos Que Jesús Convierta Y sane Cada una De las ideas Que nos están Esclavizando No podemos Seguir atados No podemos Seguir Viviendo De una manera Que lo único Que hace Es frustrar Nuestro futuro Y nuestro presente Hoy la invitación Es a que Así como esta mujer Y las personas Que escuchaban A Jesús Nos hagamos libres Tomemos Las decisiones No tengamos Miedo De aquellas cosas Que tenemos Que hacer Porque siempre Lo más importante Es nuestra felicidad Pidámosle A María Santísima Nuestra Señora De los Dolores Que nos ayude A tener Una fe firme Para también Ser capaz De hacernos libres De las cosas Que encorvan Nuestra vida Y dejar que Jesús Sin importar El día La hora O las circunstancias Sanen Verdaderamente Nuestra vida Con amor Te presento Señor Lo mejor De mi vida Te presento Señor Mi amistad Con amor Te presento Señor Para ser Mi manjar La viña El recibo El tigar El pan De mi hogar Te presento Con amor Con mis manos Abiertas A ti Contemplando Tu lámpara Te presento Señor Mi esperanza Hacia ti Se dirige Mi barca Hacia el cielo Se va Es largo El camino El remar Ruta Pascual Dios Me guía Al caminar Ahora hermanos Para que este sacrificio Mi y vuestro Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso El Señor El Señor El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Que es para alabar Sin gloria De su nombre Para nuestro bien El de toda su santa iglesia Mira Señor Mira Señor Los dones Que presentamos A tu majestad Para que lo que se ofrece Por nuestro servicio Sea mejor Ordenado A tu gloria Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo y necesario De nuestro deber Y salvación Darte gracias Padre Santo Siempre y en todo lugar Por Jesucristo Tu Hijo amado Por el que es tu palabra Hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste Para que hecho hombre Por obra del Espíritu Santo Y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador Y Redentor En cumplimiento De tu voluntad Para destruir la muerte Y manifestar la resurrección Él extendió sus brazos En la cruz Y así adquirió Para ti Un pueblo santo Por eso con los ángeles Y los santos Proclamamos tu gloria Cantando Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor Y la gloria Santo es el Señor Mi Dios Signo de alabanza A Él el poder El honor El honor Y la gloria En nombre del Señor En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Bendito el que viene En nombre del Señor Con todos los santos Cantamos para ti Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh sana Oh Señor Santo, eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan Dándote gracia lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos hace dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Con el Papa Francisco, nuestro arzobispo Ricardo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Te es misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios Nuestra Señora de los Dolores Su Esposo San José, los Apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo, con Él y en Él A ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Llenos de alegría por ser hijos de Dios Digamos junto la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz os dejo, mi paz os doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Este siempre con ustedes Con tu espíritu Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Cordero de Dios que quitas El pecado de este mundo Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Ten piedad de nuestras almas Y concédenos la paz Este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor Señor yo no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Cristo nos amó Y se entregó a sí mismo por nosotros Como volación a Dios De suave fragancia Gracias Señor por darme tanto Por el cielo, la luna, las estrellas y el mar Tanto Gracias por el firmamento Por el día, la noche, los luceros y el sol Que tengo Por las montañas y valles Por los campos y las ciudades Por el agua, por el paisaje Por las plantas, los animales Por la vida Por la vida Gracias Señor Gracias Padre de amor Rey de reyes y creador de todo Gracias Gracias por el amor Por la ternura Por ser bueno, justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias Oremos Que tu sacramento Señor Produzcan en nosotros Cuanto contienen Para que lo que ahora celebramos en figura Lo alcancemos en su plena realidad Por Jesucristo Nuestro Señor Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en la Eucaristía Saben que aquí siempre colocamos todas sus intenciones Le pedimos al Señor que les regale abundantes bendiciones Para poder seguir adelante Vamos a orarle a la Virgen María Consagrándole nuestro corazón Oh Señora mía Oh Madre mía Yo me ofrezco enteramente a vos Y en prueba de mi fiel afecto Os consagro en este día Mis ojos Mis oídos Mi lengua Mi corazón En una palabra Todo mi ser Ya que soy todo vuestro Madre de bondad Guardadme y defenderme Como hijo Y posesión vuestra Amén El Señor Este con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén En la alegría de Cristo Pueden ir en paz Demos gracias a Dios Tengan un feliz día Y que María Santísima Los acompañe Cuando el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso El regalo Más hermoso Que a los hijos Da el Señor Es su madre Y el milagro De su amor Es su madre